Con la relación de ser papás Uy ¿Cómo? ¿Cómo? Porque una cosa es ser papás y otra cosa es ser pareja, ¿no? Claro Pero son al mismo tiempo las dos cosas Claro Y fíjate, está buenísima tu pregunta porque Claro, y fíjate que hay otra parte más, ¿eh? La parte de el ser tú Ajá Sobre la persona Sí, sí, o sea, yo soy individuo, pero soy pareja contigo Y además los dos somos papás Exactamente, entonces, bueno, una de las cosas que yo podría recomendar es Créense espacios en individual, créense espacios en pareja Y créense espacios para estar con los hijos Pero los hijos, como, y darles un espacio tiempo de calidad Que no tiene que ser tanto tiempo si es de calidad También vamos a poder tener un espacio para hacer algo juntos No sé, dormimos a los niños y entonces cenamos algo rico, platicamos Este, y muy importante en las parejas, tener un proyecto juntos ¿Cuál va a ser nuestro proyecto? Exacto, vamos a leer un libro Los da la oportunidad Es de poder, como, crear nuevos hábitos sanos Ok Que primero, pues lo necesitamos para fortalecernos, ¿no? Hagan ejercicio juntos Aprendan a cocinar Porque, de pronto yo puedo decir Una pintura se me hace bien complejo Porque la creatividad Y de pronto escribir, etc Pero esta parte De diversión Porque al fin y al cabo Lo creativo Aunque vaya desarrollado los negocios O lo que sea Es, es, es al final Una, una parte bien interesante ¿Cómo lo empezamos a jugar con esto? Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a este nuevo espacio Estamos de nuevo con Tania Aquí en las charlas de Aquaman Luego te explico un poquito ¿Por qué es eso? Pero, este, vamos a hablar de un tema Bastante interesante Estamos en una temporada Un poco difícil Un poco complicada Que ha tenido algunas consecuencias Y parte de lo que yo le pedí a Tania Que nos contara un poquito O platicara es En esta situación La relación de pareja ¿Cómo se da? ¿Qué cambios ha habido? ¿Qué problemáticas se han generado En este, pues, estar guardaditos En nuestras casas? Y cuéntanos un poquito Esto que, que ha pasado Bueno, un paréntesis Este, recuerden que Tania Estudió configuraciones de pareja Y se ha especializado Dentro de todo lo que se ha especializado En terapia Es terapeuta de pareja Y es parte de lo que yo quería Que nos empezara a contar Y, pues, después vamos a hablar Un poquito más de cosas Pero ahorita un poquito esto ¿Qué se ha presentado? ¿Cómo se ha presentado? Bueno, hay un cambio fuerte En nuestra rutina Eso es algo que es muy obvio ¿No? De poder ir a trabajar Y tener la libertad de salir Y de hacer diferentes actividades Actualmente estamos en casa La mayor parte del tiempo ¿No? Si somos pareja Solo pareja, digamos ¿No? Hombre-mujer en casa O mujer-mujer Bueno, pareja En general ¿No? Hay una dinámica Que se ha vuelto diferente Y aún si tenemos hijos Esta dinámica Se ha, pues, como dificultado Un poco más Por la cuestión de las escuelas Del trabajo De... Claro De estas situaciones ¿No? Creo que no estamos Tan acostumbrados En nuestra cultura A pasar tanto tiempo juntos En un mismo lugar En un mismo espacio Y respetar algunas cosas Que son básicas Para poder mantenerse Pues, digamos Como la relación sana ¿No? Como una relación De comunicación Abierta Asertiva Respetando espacios Y este tipo de cosas Entonces Pues sí se ha dificultado Un poco Además se ha observado También Aumento En los índices De violencia Que conlleva A toda la situación ¿No? Que a lo mejor La pérdida del trabajo Tanto tiempo En un espacio A lo mejor La tensión Y la angustia Que causa Pues muchas veces El estar en una situación De incertidumbre La incertidumbre ¿No? Que tenemos ahorita Así es Entonces Bueno pues La dinámica Ha cambiado mucho Y Pues es Lo interesante aquí Es aprender a adaptarnos A esta situación Y Te digo Ha aumentado Un poco El El La violencia ¿No? También Se han incrementado Algunos Casos De Divorcios De separación Ahorita ha aumentado ¿No? Eso es bien Bien importante Aunque también leía Que ha aumentado Como las Las bodas La planeación de bodas También ha sido Como un boom ¿No? Porque Finalmente Las personas Las parejas Que están separadas También Hay una necesidad Como de Claro ¿No? Te extrae tanto No te puedo ver mucho No nos podemos tocar No podemos estar tan presentes Pues obviamente Eso lo potencializa Sí Claro Este Entonces bueno No son diferentes aspectos Que hay que realizar En esta situación Pero bueno En general El panorama Es este ¿No? Como muchos cambios De adaptación Y este tipo de cosas Claro Esta parte De la comunicación Como Como Pues no necesariamente Llevamos una buena comunicación Y puede empeorar Cuando estamos Tanto tiempo ¿Cómo podemos sensibilizarnos A entender la comunicación Como la estamos teniendo? Porque de pronto A mí me encanta Como escucho ¿No? No tienes una comunicación O hay que comunicarnos Es No Si yo llego y te empujo Te estoy comunicando algo ¿No? Claro Todo el tiempo comunicamos Y no nada más Mi pregunta no nada más Va hacia Hacia ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo tú te estás comunicando? Sino ¿Yo? ¿Cómo hago conciencia De cómo me estoy comunicando contigo? Claro Fíjate que Estuve revisando mucho El tema Me tocó dar Una 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 plática ¿No? Este Como Sobre resiliencia Y sobre logoterapia ¿No? Gestión de emociones Y En esta En esta plática Pude como Hacer Esta 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 integración En la cual Observo que Lo que se presenta En la mayoría De las Terapias O de las corrientes Es El aprender A conocerse a uno mismo Ok Y el aprender A gestionar nuestras emociones Y también Aprender De las situaciones Que vivimos cotidianamente Es decir Si hay una situación Que yo he vivido ¿Cómo logro Aprender de los errores Y cambiar Mi conducta? Claro ¿No? Entonces Lo que yo diría Es Empieza a trabajar Contigo mismo Ese es el primer camino ¿No? Empieza a trabajar Contigo mismo Identifica tus emociones Algunas teorías Hablan sobre La matea ¿No? Que son como Las emociones básicas Que es Miedo Miedo Alegría Alegría Tristeza Enojo Ajá Y Y algunos Hablan amor O afecto Ok Y hay otras Que incluyen La parte del desagrado Ok Entonces Aprender a identificar Qué es lo que te está causando Lo que estás viviendo En este momento Con tu pareja ¿No? En esta casa que estamos hablando De pareja Lo que tú haces Cómo me afecta a mí directamente Y cómo lo siento Cómo lo vivo Cuál es de estas emociones Que mencionamos Cuál es la emoción Que me está causando Esta actitud tuya ¿No? ¿Hacia ti O en general? Primero Conmigo ¿No? O sea Si a mí me choca Por decir algo ¿No? Que ahora que estamos Más tiempo juntos Se me ha vuelto Como más Porque además Hay algo Mientras más convivimos Las situaciones Que nos molestan Como que se Se explotan ¿No? Ajá Claro Porque si antes A lo mejor Estábamos un rato juntos Y tú Te sonabas la nariz A la hora que yo estoy comiendo Y eso a mí me molesta ¿No? Pues ahora que convivimos Más tiempo Puede pasar más continuo Mucho más Y claro Con toda la irritabilidad Que puedo yo estar teniendo Me molesta mucho más Entonces ¿Qué pasa? Identificar Esta acción Que tú estás teniendo De limpiarte la nariz Mientras yo estoy comiendo ¿No? ¿Cómo me afecta? ¿Qué me causa? Pues a lo mejor Me causa desagrado Y me causa ira Y me causa Pues no sé ¿No? Frustración No me gusta ¿No? Generalmente desagrado Frustración O ira Este ¿Cómo lo identifico? ¿Cómo te lo voy a comunicar? Para que tú puedas entender Para que tú puedas entender Que O sea Como que no te sientas agredido ¿No? Porque a lo mejor Yo puedo decir Eres un cochino Al hacer esto Mientras comemos Y a lo mejor Tú te vas a sentir ofendido Sin embargo Si yo digo El hecho de que tú Te sueles la nariz Mientras estamos comiendo Me causa mucho desagrado Me parece que es Antihigiénico ¿No? O sea Como tú ya Identificas en ti Y entonces Lo puedes soltar De una manera más Amable Más asertiva ¿No? Desde Hablando desde ti Desde cómo me siento yo Y no criticando al otro También es entender O es ver Que me está molestando a mí ¿No? Claro Y que no necesariamente También aprender A diferenciar eso Porque puede ser Falta de higiene Pero puede ser Que yo esté haciendo esto Y pues en realidad Tampoco hay tantas consecuencias Y también Aprender a manejar Como Pues es algo que a mí Me molesta Y es Pues yo lo trabajo ¿No? Claro O por ejemplo Ayer leí a una señora Que decía Bueno ya sabes Que en estos grupos De mamás Y todo De repente Que surgen Entonces de repente Ella decía Nunca me había molestado Tanto como Lo que ronca mi marido O sea Ahorita es como Que ya no lo aguanto Pues claro Porque antes A lo mejor Había un tiempo En el cual Pues si le molestó En la noche ¿No? Este En el día se iba También hay otra Otra cosa Es un ejercicio lindo Porque entonces Como De verdad Puedes regresar Un poquito A esa primera emoción ¿No? Y como revivirla Entonces Cuando de repente Alguien está haciendo Algo que es terrible Para ti A lo mejor Primero respira ¿No? Como regresa a ti Identifica Que es lo que estás sintiendo Y también Como mira más Lo que hablábamos La vez pasada De ser compasivo Mira de una manera Más compasiva Al otro ¿No? Esta parte se me hace Bien interesante Porque normalmente Se dice Recuerda enamorar Al otro Pero aquí Tú estás poniendo Un punto Que se me hace Bien interesante Recuerda ¿Por qué te enamoraste Al otro? Y ahí había algo ¿No? Claro Y recordar ese sentimiento Y te puede volver A reenamorar Y a esas visiones Negativas Que tienes de esa persona Ayudarlas a bajar Claro Y también a lo mejor Entender un poquito La historia Ponerte como en este Modo compasivo De saber que El otro también Está viviendo Situaciones de estrés De dolor De angustia ¿No? Mira más estamos viviendo Todo lo mismo Exactamente O sea Ahorita es parejo Así es Puede ser parejo La pérdida de empleo Puede ser parejo La pérdida de la libertad De poder salir La pérdida de la esparción ¿No? De pronto yo no puedo Ir con mis amigos A cualquier lado Porque tengo restringido En parte Están cerradas las cosas No podemos hacer nada ¿No? Claro Y aparte también Esta cuestión del contacto Con el otro O sea Del contacto hasta físico ¿No? Digo El hecho de no poder ver Y salir y platicar Con otras personas Pero Esto que Que sucede Que de repente Hay personas Que trabajan O que salen constantemente Y cuando regresan a casa Pues no puedes Abrazar a tu esposa No puedes abrazar A tus hijos Porque a lo mejor Estás en una situación De riesgo ¿No? Los médicos Por ejemplo Que actualmente Pues están como Hasta viviendo En otros lugares Y este tipo de cosas Esta cuestión del contacto Somos seres Sociales ¿No? Entonces Eso también Nos está afectando De alguna manera Y además Somos una sociedad Muy afectiva Sí Aparte O sea Porque de pronto Hay sociedades Que no son tanto Abrazo De papacho Que ven que los mexicanos Nos abrazamos mucho Y se quedan mirando Ajá Es como extraño Nosotros somos de Tocar ¿No? Y eso nos encanta Así es Entonces bueno Pues te digo ¿No? O sea Como mirar de una forma Más compasiva Al otro también Recordar esta parte De sí Que nos Que nos Enamoró del otro Y esto que mencionas Esto también es Es muy lindo ¿No? ¿Cómo voy yo a enamorar? Porque además Si a mí me molesta Lo de Limpiarte la nariz Probablemente a ti Te moleste Que yo deje No sé La toalla mojada Entre las sábanas ¿No? Y entonces Sí Sí En lugar De Enojarnos Y atacarnos Por las cosas que hacemos Podemos buscar Una manera Diferente de mirarlo Y diferente De comunicarlo Pues toda la situación Puede cambiar ¿No? Pues sí Es un trabajo Pues personal Profundo Es un trabajo Que al principio Siempre es personal ¿No? Es contigo Como tú Etcétera Aquí hay Dos temas Que son bien importantes El ego Y el orgullo ¿No? O sea Primero quiero que Tú veas Cómo me afectas ¿Cómo podemos En esta situación En la cual Estamos tan estresados Incluso enojados Con la situación ¿Cómo podemos Empezar a ver Esta parte Del orgullo Y del ego Para ver también Y tener compasión Porque para tener compasión Por el otro Y hablamos De no la lástima Sino de la compasión Como habías hablado El orgullo Y el ego Son topes Muy importantes Bueno Tenemos a veces Una gran necesidad Como de De poder En la pareja En general Hay un Se presenta mucho Esta lucha de poder ¿No? ¿Quién mata? ¿Quién pone las reglas? ¿Quién Tiene la razón? ¿No? Y muchas veces El conflicto Surge de ahí De De querer yo ganar De querer yo tener la razón De querer Que se haga Como yo lo pienso O como yo creo Que es mejor Entonces Algo que yo Que yo preguntaría O que dejaría Como a la gente Pensando es ¿De qué te sirve? ¿O para qué te sirve Tener la razón? Si muchas veces El tener la razón Va a crear O querer tener la razón Va a crear un conflicto Más grande ¿No? De repente Dar un paso atrás Como En la terapia Se llama autodistanciamiento Como de la situación Que está sucediendo Dar un paso atrás Y poder hacer Un análisis profundo De todo esto ¿No? Por ejemplo A mí me gustan mucho Los ejemplos Este Si yo sobre reacciono A lo mejor ¿No? Con Es más Te voy a contar Una situación personal Ok A mí me gusta Mucho el orden No se lo cuenten a nadie No, por favor A mí me gusta mucho el orden Y suelo ser De las personas que Digo, tampoco soy como Súper ordenada O obsesiva ¿No? Pero sí Por ejemplo Si uso algo Suelo nuevamente Como acomodarlo En el lugar Donde lo encontré ¿No? Y en mi casa Sucede Que pues entre mis hijos Y mi esposo Eso no sucede ¿No? De verdad O sea Es como Y no se dan cuenta Porque además De verdad No se dan cuenta Y a mí me ha costado Mucho trabajo Lidear con esto Ok ¿No? Entonces ¿Cómo? En lugar de yo Ponerme toda loca Y decir Oigan No, este La cocina está Sí, ya sí, ya sí ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo detenerme Para poder entender Que a lo mejor Ellos de verdad No se dan cuenta? ¿No? Y poder tener Acciones más específicas ¿No? Simplemente como Haciéndolo notar Claro ¿No? Cuando mi esposo cocina De repente Ya acabaste de usar la sal Y ahí ya le hice notar ¿No? Que a lo mejor Dejó la sal Para el lugar Puedes ponerla Indirectamente ¿No? En lugar Y a lo mejor Él dice Ah, sí Porque aparte Ya sabe De mi enojo Entonces puede decir Ah, sí, sí, sí Ya la voy a levantar O no Todavía no la he No la he acabado De usar Pero por lo menos Ya le dejé ahí El mensaje Y no hubo necesidad De gritar O de pelear ¿No? Para ¡Levanta la sal! O a lo mejor Que tanto Uno está Sobre reaccionando Porque Estamos en esta situación De estrés De enojo De, ¿no? De todas las emociones Que tenemos Y como a veces Sobre reaccionamos Ante ello Como si el sobre reaccionar Nos fuera a dar Mejores resultados Claro Cuando la realidad Cuando la realidad Es que No Al contrario Al contrario Porque además Cuando peleamos Generalmente Vamos en escalada ¿No? Ajá O sea, yo te hago más Y tú me haces más Sí, porque además El enojo Hace que venga Esta parte del ego Que vas Yo necesito Estar encima de ti En cualquier forma Exactamente Que es justamente Lo que decías El ego ¿No? Este Como esta necesidad Y también Que tanto Con esto respecto Al orgullo Que mencionabas Que tanto de repente No queremos O tenemos esta idea De que Si yo Acepto O si yo Como cedo Ante lo que tú Estás pidiendo Estoy perdiendo Parte de mí Parte de mi dignidad Parte de mi ¿No? O sea No, tu minimizo ¿No? O creo Que soy menos Así es Entonces Hay que Aprender En pareja A hacer negociaciones A llegar a acuerdos A ceder Digo No vas a cedar todo ¿No? Pero Pero sí una parte ¿Qué parte sí puedo soltar? ¿No? A lo mejor Pues sí ¿No? Yo puedo entender Que ahora Yo voy a lavar los trastes Todo el tiempo Porque ellos no se enteran Pero bueno Buscaré una forma De hacerlo Agradable Y Ellos habrá actividades Que harán Para compensar Y lograr el equilibrio ¿No? Porque el equilibrio De una pareja El equilibrio Entre las relaciones Humanas Es importante ¿No? No sentir que yo hago más Por ti O que tú Haces menos Claro Cuando queremos Que la relación Se mantenga ¿No? Que también hay que reconocer Que hay veces Que hay veces Que uno va a dar más El otro va a dar menos Y viceversa Porque también depende De las que te digo Que estemos ¿No? Claro Claro Sí Este Algunas veces Pues es diferente ¿No? Dependiendo de cada situación De pareja Pero por ejemplo Suele darse mucho En nuestra sociedad ¿No? Que la mujer sostiene Mucho la casa La familia Los hijos La cuestión emocional Y generalmente El hombre sostiene Un poquito más La cuestión económica ¿No? Y de repente Hay que llegar a acuerdos ¿Qué pasa cuando la mujer Sostiene al mismo nivel? Hay ocasiones En las que las mujeres Trabajan al mismo nivel Que el hombre Aportan al mismo nivel Que el hombre Pero aún Se le sigue cargando La cuestión Y en casa llevan Sí, claro No, pero es cultural O sea, es cultural Entonces Hay que empezar A movernos también Y a romper algunos patrones Y a romper Para poder lograr Un mejor equilibrio ¿No? En la pareja Finalmente Mientras En la pareja Se pueda sentir Que hay más equilibrio También hay menos Lucha de poder Porque entonces Nos sentimos más mirados Más entendidos Exacto Y además En este momento Yo creo que es más visible esto ¿No? El Que la mujer Se le puede cargar más Y el hombre No necesariamente Va a participar Se va a notar más Porque los dos Están todo el tiempo En casa ¿No? Así es Y ahí es como papel De nosotros Como hombres Es decir Ok Soy parejo ¿No? En lo que implique ¿No? Por lo que dices Que a ti te gusta Transformar tu casa Etcétera Pues a lo mejor Te puedes centrarle El quite Y no necesariamente A lo mejor Agarrar Pero sí Como martillar Y esas son los cambios ¿No? Sí Así como Entonces es como Encontrar Lo que estoy entendiendo Visualizando Es entender Cuál es el 50 y 50% ¿No? Así es No necesariamente Es como yo quiera Sino es como Como entre los dos Ir visualizando eso Claro No sentir que cargo Más o menos ¿No? Que el otro ¿Cómo podemos lidiar Ahorita La relación de pareja Con la relación De ser Ok La relación de ser esposos Con la relación De ser papás Uy Como Porque una cosa Es ser papás Y otra cosa Es ser pareja ¿No? Claro Pero son Al mismo tiempo Las dos cosas Claro Y fíjate Está buenísima Tu pregunta Porque algunas veces Cuando somos papás Se nos olvida Que somos pareja Y entonces Perdemos completamente Esta parte De salir Con la pareja ¿No? Este Porque decimos No hay con quien Dejar a los niños No hay tiempo Este El trabajo La casa El no sé qué Y perdemos la parte De ser parejas Y de repente Sucede muchas veces Cuando llega el nido vacío ¿No? Que los hijos se van Y la pareja Ya después de muchos años Se queda junta Y de repente Se ven Y tú quién eres ¿No? Claro Porque no hay un proyecto juntos Bueno Primero ¿Cómo diferenciar El ser papás? Sobre todo ahorita En pandemia Porque de pronto Los papás Pueden dejar a los abuelos Con los abuelos Con los primos Pero ahorita Pues lo más sano Es no hacerlo Pues sí ¿No? ¿Cómo aprender a lidiar Con esta parte? En esta situación Tan compleja Claro Y fíjate que hay otra parte más La parte de El ser tú Somos la persona Sí O sea Yo soy individuo Pero soy pareja Contigo Y además los dos Somos papás Exactamente Entonces bueno Una de las cosas Que yo podría recomendar Es Créense espacios En individual Créense espacios En pareja Y créense espacios Para estar con los hijos Pero no espacios Para estar con los hijos En el iPad O pegado a una pantalla ¿No? Sino haciendo cosas Que fortalezcan Los vínculos Con los hijos ¿No? Pónganse a dibujar A bailar A colorear A Bueno No sé Si tienen el espacio El lugar Como para salir A jugar con la pelota Con la bicicleta ¿No? O sea como Crear espacios Donde los hijos Puedan sentirse Mirados Seguros Tranquilos Porque esto Va a hacer Que cuando la pareja Tome su tiempo Para estar juntos Los hijos no tengan Esta necesidad De estar No, no Mírame, mírame Mírate Estate conmigo ¿No? Entonces Cuando podamos mirar A los hijos Como Y darles un espacio Tiempo de calidad Que no tiene que ser Tanto tiempo Si es de calidad También vamos a poder Tener un espacio Para hacer algo juntos No sé Dormimos a los niños Y entonces Cenamos algo rico Platicamos Este Y muy importante En las parejas Tener un proyecto juntos ¿Cuál va a ser nuestro proyecto? Vamos a leer un libro No necesitas hacer algo grande ¿No? Claro Vamos a leer un libro Y vamos a platicar sobre esto O vamos a A lo mejor Hacer una pintura juntos ¿No? O vamos a ponernos Y vamos a ponernos a bailar Son cosas que Fácilmente podemos Estar haciendo en casa Si, retoma el romance Ándale Con pequeños detalles Pero Hacerlo ¿No? Esta parte de los hijos Me acuerdo de una situación Que viví yo contigo Cuando tú y yo nos Ok A ver A mí A mí También Bueno Una Amiga en común Me dio su número Quedamos en hablar Porque en ese momento Estábamos respetando El no vernos Ahorita Estamos respetando La sana distancia En ese momento No vernos Y me acuerdo Y me acuerdo que tu niña Estaba como muy contigo De oye, oye, oye Yo empecé a platicar con ella Y de pronto se fue Sí, obviamente Empezó a hacer cosas Empezaron a pasar cosas Pero también se quedó tranquila ¿No? Esa parte creo que la quiero rescatar Con lo otro que dijiste Es saberse Darle la atención A los niños En ese instante A los niños En ese momento Es lo que necesitaban Se van Y ya pueden volver A ser a pareja Juntos Sí Así es ¿No? Y también Importantísimo Tomarte tiempo para ti Y permitirle a tu pareja Tomarse el tiempo para él Porque también En esta parte De alejamiento O de soledad Tú también te vas construyendo Y vas creando nuevas cosas Que puedes compartir con el otro Entonces sí es importante Como poder tener esos tiempos ¿No? Primeras O como de primera Hacer estos espacios Mirar como Esto que tú decías ¿No? Compasivamente O que hablábamos Mirar compasivamente Al otro Y de O como Sabiendo que el otro Está viviendo lo mismo que yo Y si yo tengo Miedo Si yo tengo tristeza Si yo tengo Angustia Si tengo ¿No? A lo mejor Demasiada tristeza Mucha frustración Muchos deseos De salir Y de hacer otras cosas Y el otro también lo tiene Claro No soy yo No meternos nada más En nosotros Y en nuestra necesidad Sino también Aprender a mirar Un poco la necesidad Del otro ¿No? ¿Qué otra cosa Podría yo decirles Que hiciera? Tener una rutina Eso es importante ¿No? Tener una rutina El manejo de tiempos Es importante ahorita ¿No? Porque sabes Es otro reto Muy importante ahorita El que Por ejemplo Yo no sé manejar Tantos mi tiempos Y no puedo despertar A las 10 de la mañana A 11 de la mañana De pronto recorro todo Y ya no puedo dormir O sea Sí, está presentándose Mucho esta cuestión De trastornos de sueño Incapacidad para dormir Los niños están durmiendo Mucho más tarde Porque además Tampoco tienen Todas las actividades Que tenían en la escuela Y los tiempos extras ¿No? Entonces Están menos cansados Dormen menos tiempo Sus ciclos de sueño Se están moviendo Los ciclos de sueño De todos O bueno No sé si de todos ¿No? Pero habrá personas que no Pero en general Se están moviendo Mucho los ciclos de sueño Entonces Establecer una rutina Eso también es Es importante ¿No? Otra cosa que Creo que esta Esta situación Que estamos viviendo Nos da la oportunidad Es de Poder como Crear nuevos hábitos sanos Ok Que primero Pues lo necesitamos Para fortalecernos ¿No? Hagan ejercicio juntos Aprendan a cocinar Cosas juntos Como compartan momentos Que sean Beneficiosos para todos Y que además Te traiga cosas buenas En cuestión de salud Eso también Es una opción ¿No? Que podemos Que podemos llevar a cabo Que podemos desarrollar Esta parte Que tomabas La La sesión En la cual te presentamos Este Creatividad en pareja ¿Cómo la ¿Cómo la desarrollamos? Porque De pronto yo puedo decir Una pintura Se me hace bien complejo Por la creatividad Y por escribir Etcétera Pero esta parte De diversión Porque al fin y al cabo Lo creativo Aunque vaya desarrollado Los negocios O lo que sea Es Es Al final Una parte bien interesante ¿Cómo la empezamos A jugar Con esto? Pues Digo No tienes que ser Un artista Necesariamente Para Para crear ¿No? Claro Pues De repente A lo mejor Pueden Ver Alguna Película Juntos Y De esta película ¿Qué aprendiste tú? ¿Qué aprendí yo? Sí Parece Este Ok Bueno Todo lo que nos cuentas Es bien interesante Pero Estamos en pocos Costos del tiempo O sea Es Cápsulas pequeñas Para no No causar Demasiado Conflicto Porque son muy largas Pero vamos a estar Hablando mucho Del tema de pareja Mucho del tema Con hijos Mucho del tema Con esta parte De introspección Que dices Y bueno Lo Lo que rescato Es La introspección Es lo más importante ¿No? Cuando yo te vea A ti como pareja Es bien Bien importante Primero Verme a mí ¿No? Entonces Te agradezco mucho Por estos Minutos Este Es súper vasta La información Es Me encanta Y me encanta La verdad es que me encanta Platicar contigo ¿Por qué? La verdad es que Me encanta que no callas Me encanta que no callas Y me encanta que hay Información Información Y eso es muy padre Eso es bien importante ¿No? Porque es Es lo que nos da pie Para tener Y rescatar Muchísimas cosas Es Vamos a estar hablando mucho Les pido que Este Pues cualquier duda Que tengan Cualquier situación Que tengan Pues nos las pongan Aquí abajo En la caja de descripción Pues muchísimas gracias Y Pues Hacer introspección Hacer arte Hacer creativos Y Todas las dudas Que tengan aquí abajo Comentarios Aquí abajo Y Les voy a pedir Que cualquier reto Que hayan tenido Y cualquier situación Que hayan tenido Con respecto a esto Y cualquier Positiva Cosa positiva Que hayan tenido De esta plática Nos la pongan Aquí abajo Nos pongan dudas Temas que quieran Por parte de Tania Es bien Bien padre Y la dinámica De todos Diez sesiones Y a la onceava O la décima sesión Hacemos una serie De preguntas Y respuestas Y pues esperamos Algún día Hacer alguna en vivo Si ustedes quieren Si ustedes quieren Hacemos una en vivo Aquí vemos Sus preguntas Las responde Tania Y bueno Todo perfecto Perfecto Muchísimas gracias Gracias por la invitación No a ti Muchísimas gracias Nos vemos Bye